Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con las notas rápido nos dieron las tres Verremos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, que las noches sin ti duelen